ahi lo van a coger wey no mames wey ya nos cogieron coño vayan por el empate wey mira mira wey ve por esa que esta ahi wey chingue su madre ya voy ya voy defiende 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 wey defiende wey va a defender wey saca la chase saca la chase wey saca esa madre wey brinca brinca coño wey 5 5 a la verga ahi esta van a ganar wey van a ganar wey no wey defiende 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 wey eres un pendejo chamaco puta madre lo esta empujando hacia el otro lado ahi esta wey ahi esta wey tiempo muerto suerte anda wey ahi esta wey ven para el gol wey ven para el gol wey que meta puta madre wey regresa regresa wey no mames no mames wey eso cabron ve por el gol ve por el gol chase brinca wey brinca ahi esta cabron lo tienen wey coño de la madre le van a meter gol wey es un partidazo señor es un partidazo señor ahi esta wey ve por esa madre no mames wey a la verga cabron valieron verga valieron verga ahi hijos de su puta madre hijos de su puta madre